Código de problema OBDI y descripción técnica, sensor de O2, circuito de control de corriente positiva, banco bajo 1, sensor 1, ¿qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas, DTC, y se aplica a muchos vehículos OBDI, 1996, más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mazda, Bau, Acura, Kia, Toyota, BMW, Peugeot, Lexus, Audi, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y el tren motriz, un código almacenado P2238 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia de corriente positiva en el sensor de oxígeno aguas arriba, O2 para el banco de motores número 1, el banco 1 es el banco del motor que contiene el cilindro número 1, El sensor 1 denota el sensor aguas arriba, Precat, el circuito de control de corriente positiva es un circuito de bajo voltaje para monitorear el contenido de oxígeno de escape para cada banco de motores, así como la eficiencia del convertidor catalítico, el PCM utiliza la entrada de datos de sensores de oxígeno calentado, HO2S, Los sensores de oxígeno se construyen utilizando un elemento sensor de dióxido de circonio situado en el centro de una carcasa de acero ventilada, pequeños electrodos de platino se sueldan entre el elemento sensor y los cables en el conector del arnés del sensor de oxígeno, El conector del arnés del sensor de O2 se conecta a la red de área del controlador CAN, que conecta el arnés de cableado HO2S al conector PCM, cada HO2S está roscado o tachonado en un tubo de escape o colector, se coloca de manera que el elemento sensor esté cerca del centro de la tubería, Los gases de escape gastados salen de la cámara de combustión, a través del múltiple de escape y continúan a través del sistema de escape, incluidos los convertidores catalíticos, fluyendo sobre los sensores de oxígeno, Los gases de escape fluyen hacia el sensor de oxígeno a través de orificios de ventilación especialmente diseñados en la carcasa de acero y giran alrededor del elemento sensor, dibujado a través de las cavidades de cable en la carcasa del sensor, El aire llena una pequeña cámara en el medio del sensor, el aire calentado, en la pequeña cámara, obliga a los iones de oxígeno a producir energía que el PCM reconoce como voltaje, Las variaciones entre el número de iones de O2 en el aire ambiente y el número de moléculas de oxígeno en el escape hacen que los iones de oxígeno calentados dentro del HO2S reboten de una capa de platino a la otra, De manera muy rápida y repetitiva, a medida que los crecientes iones de oxígeno cambian entre las capas de platino, se producen variaciones en el voltaje de salida de HO2S, El PCM ve estas variaciones en el voltaje de salida de HO2S como cambios en la concentración de oxígeno de escape, Las salidas de señal de voltaje del HO2S son más bajas cuando hay más oxígeno en el escape, condición pobre, y más altas cuando hay menos oxígeno en el escape, condición rica, Esta porción del HO2S usa bajo voltaje, menos de un voltio, en una sección separada del sensor, el HO2S se precalienta utilizando el voltaje de la batería, 12 voltios Cuando la temperatura del motor es baja, el voltaje de la batería calienta el HO2S para que pueda comenzar a monitorear el contenido de oxígeno de escape más rápido, Si el PCM detecta un grado de voltaje que es demasiado bajo y no se compadece de los parámetros aceptables, se almacenará un P2238 y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000, La mayoría de los vehículos requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla, para la iluminación 1000, un sensor de oxígeno O2 típico, ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un HO2S con un problema en el circuito de control podría resultar en un motor en mal funcionamiento y varios problemas de conducción, Un código P2238 debe clasificarse como severo y rectificarse lo más rápido posible, ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2238 pueden incluir reducción en la eficiencia del combustible, Disminución del rendimiento del motor, códigos de falla de encendido, almacenados o códigos de escape pobre, rico mantenimiento del motor, Pronto iluminación de la lámpara, ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir sensor S de oxígeno defectuoso cableado y o conectores quemados, Irritados, rotos o desconectados, error de programación de PCM o PCM defectuoso, ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P2238? Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar con precisión un código P2238, Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente y a continuación, borre los códigos y pruebe el vehículo, Una de dos cosas ocurrirá en este momento, o el código P2238 se restablecerá o el PCM entrará en modo de preparación, Si el código es intermitente y el PCM entra en modo de preparación, puede resultar más difícil de diagnosticar, Es posible que las condiciones que causaron el almacenamiento del P2238 empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso, Si se restablece el código continúe con su diagnóstico, las vistas de la cara del conector, las tablas de pines del conector, las tablas de localización de componentes, los diagramas de cableado y los diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión, Se pueden encontrar utilizando su fuente de información del vehículo, Realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con HO2S, Reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado, Desenchufe el HO2S en cuestión y use el DVM para verificar la resistencia entre el circuito de control de corriente positivo y cualquier circuito de tierra, Si hay continuidad, sospeche que hay un HO2S defectuoso, Si el código P2238 continúa reiniciando, arranque el motor, Permita que alcance la temperatura de funcionamiento normal y esté inactivo con la transmisión en neutral o en estacionamiento, Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y observe los datos de entrada del sensor de oxígeno en el flujo de datos, Limite el alcance del flujo de datos para incluir sólo los datos pertinentes y obtendrá una respuesta más rápida, Si los sensores de oxígeno funcionan normalmente, El voltaje en los sensores de oxígeno precat se alternará continuamente entre 1 y 900 milivoltios Una vez que el PCM ingrese a la operación de circuito cerrado, Los sensores posteriores al gato también alternarán entre 1 y 900 milivoltios Pero se asentarán en un cierto punto y permanecerán relativamente estables, En comparación con los sensores anteriores al gato, Los HO2S que no funcionan correctamente deben considerarse defectuosos Si el motor funciona correctamente, Si el HO2S muestra voltaje de la batería o no hay voltaje en el flujo de datos del escáner, Gose el de VOM para obtener datos en vivo del conector HO2S, Si los datos de salida siguen siendo los mismos, Sospeche que hay un corto HO2S interno que requerirá el reemplazo del HO2S, En la mayoría de los casos rectificará este tipo de código reemplazando el HO2S en cuestión, Pero de todos modos completará su diagnóstico.